¡Wey! ¡Asombroso! ¡Siguiente! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Revisaré tu estatura! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Ay! Lo siento, Eric. No puedes pasar. ¿Qué quieres decir? Tienes que llegar a la línea roja. Lo siento, Eric. No puedes pasar. ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Wii! ¡Ah! ¡Una vez más, por favor! ¿Eh? ¡Ok! ¿Qué tal ahora? ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Oye! Lo siento, Eric. Pero no. ¡Wii! ¡Wii! Hola, Eric. ¿Cuál es el problema? Soy pequeño para jugar. ¡Con que sí! ¡Ajá! ¡Un momento! ¡Vaya zapatos! Así es, Eric. Tengo algunos que te dan más alto. ¿Cuáles? ¡Ajá! ¡Prueba estos, Eric! ¡Wow! ¿Y bien? No lo sé. ¿Soy más alto? ¡Vamos a medirte! Bueno, parece que cumples con la estatura. ¡Oh, sí! ¡Ve a medirte, Eric! ¡Hola, Eric! ¡Hola, tía Beth! ¡Hola, Eric! ¡Vaya! ¡Sin puntitas! ¡Ok! ¡Toma tu casco! ¡Espera, espera, espera! ¿Leíste el cartel? ¿Sin zapatos? ¡Sí! ¡Por seguridad! ¡Lo sabía! ¡Devuélvelo! ¡No puede ser! ¡Hola, amigo! ¿Funcionó? ¡No permiten zapatos! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Wiii! ¡Me divierto tanto que mi pelo está despeinado! ¡Pero no me importa! ¡Wiii! ¡Miami! ¡Wow! ¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a hacer más alto! ¡Perfecto! ¿Cómo me veo? ¡Oh! ¡Qué alto soy! ¡Muchas gracias! ¡Buena suerte, Eric! ¡Ahora sí! ¡Ay, vaya! ¡Genial! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Por favor, vete! ¡Sabía que algo andaba mal! ¡Esto lo prueba! ¡Eric! No funcionó, ¿cierto? No, no funcionó. Quizá tienes que comer mejor. ¿Mejor? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfección! ¡Asombroso! ¡Esto tiene los nutrientes que necesitas! ¡Proteínas y vegetales! ¡Gracias! ¿Y bien? ¡Me siento más alto! ¡Muchas gracias! ¡Hola de nuevo, Eric! ¡Soy más alto! ¡Pues hay que revisar! ¡Ay, Eric! ¡Esta vez estuviste muy cerca! ¡Oh! ¿No? ¡No! Lamento que no funcionó. Está bien, solo esperaré. ¡Oye! ¡Eventualmente crecerás! ¡Gracias, tío! ¡Solo debo esperar! ¡Está rota! ¡Ya sé! ¡Un momento! ¡Ajá! ¡No me queda! ¿No te queda? ¿No le queda? ¡Es muy pequeño! ¡Yanny, ¿te queda? ¡Me lo pondré! ¡No me queda! ¡Déjame a mí! ¡Oh, no! ¡No me queda! ¿Eric? ¿Yo? ¡Me queda perfecto! ¡A trabajar, Eric! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Gracias por repararlo, Eric! ¡De nada! ¡En verdad, muchas gracias! ¡Sí! ¡Oye, Eric! ¡Erik! ¡Sorpresa! ¡Tienes tu propio juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh!